Ay, recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar Uhhh, hay aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar Uhhh, son dos, las caras de la luna son dos, prefiero que sigamos de amor, presos de este sol Dejar, amar, llorar, el tiempo nos ayuda a olvidar Y allá, el tiempo que me lleva hacia allá, el tiempo es un efecto fugaz Uhhh, y hay, yeah, hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar, solo para darme amor Para darme amor, para darme amor Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!